¡Hola! Y bienvenidos al canal de Ramen para 2, ya sabéis, la web líder de la actualidad del mundo del manga y el anime. Estamos un lunes más, como siempre, con todos vosotros para traeros las noticias más destacadas de la semana. Y como siempre os recuerdo que también tenéis las noticias al completo en la descripción de este vídeo y en ramenparados.com donde además de estas noticias también podréis encontrar otras muchas sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. Yo soy Cooper Lynch y como siempre me acompaña Comeo. ¡Muy buenas Comeo! Muy buenas y bueno, una semana más aquí llena de noticias y cosas interesantes que ahora os vamos a enseñar. Ya nos hemos tomado el descanso después del Japan Weekend de Madrid y vamos a comenzar como siempre con videojuegos. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar de Steins Gate Elite que resulta, bueno, pues que se ha retrasado y que se ha quedado sin fecha de salida. Recordaros que de momento este remake de Steins Gate iba a salir en Japón el próximo 15 de mayo, pero pues bueno, finalmente se ha anunciado que se retrasa y que verá la luz pues a lo largo de este año. Probablemente ya nos vayamos a mediados, finales, quizás más para finales. También, pues bueno, deciros que este Steins Gate Elite es un remake del primer Steins Gate. Ya sabéis, esta mítica saga de los títulos del punto y coma que digo yo. ¿Y en qué se diferencia? Pues bueno, tiene la particularidad de que esta revisión de esta visual novel, Steins Gate Elite, en vez de contar con imágenes, pues imágenes fijas, fotos, pues va a ser una especie como de visual novel, novela, bueno, anime interactivo, mejor dicho, al estilo de, por ejemplo, School Days. Y bueno, pues tiene esta particularidad que la verdad es que tiene bastante buena pinta porque bueno, es prácticamente un anime en el que se podrán tomar decisiones, que retoma la historia de Steins Gate y que tiene bastante pinta. Y bueno, pues también sabréis muchos de vosotros que el manga, además, que son tres tomos, lo tenemos aquí publicado de la mano de Ibrea, si no recuerdo mal, ¿no? Y bueno, pues habrá que esperar un poquito y además, pues yo creo que tenemos bastantes posibilidades de verlo por aquí. Bueno, importante también que saldrá para, al menos, bueno, en Japón para tanto PlayStation 4 como PlayStation Vita y Nintendo Switch. Ya pues comienza también con los visual novels, Nintendo Switch. Y bueno, pues esperemos que, aunque se retrasen Japón, en un futuro, pues también podamos verlo aquí en España. A ver, y también tenemos la última, bueno, tenéis, la última oportunidad para entrar en el Campeonato Mundial de Pokémon. Pues bueno, este torneo mundial, vamos a empezar primero por el Campeonato Internacional Pokémon de Norteamérica que tendrá lugar en Columbus, Ohio, del 6 al 8 de julio, donde allí podréis acumular con nuestras partidas los Champions y Points que servirán para poder participar en el Campeonato Mundial de Pokémon de 2018, tanto de los juegos originales, originales, entre comillas, de las típicas de batallas como el juego de cartas, y que el Campeonato Mundial se celebrará del 24 al 26 de agosto en Nashville, Tennessee. O sea que, pues bueno, tendréis esta última oportunidad para acumular vuestros puntos especiales que os darán entrada para participar en el Campeonato Mundial, en el que podréis conseguir, bueno, los ganadores conseguirán premios valorados en total de 500 millones de dólares, que no es poco. ¡Jolín! 500 millones, o sea, 500 mil, 500 mil, porque... ¡Ah! ¿Qué 500 millones? Digo, madre mía. 500 mil dólares, y que... 500 mil dólares, y que, pues bueno, los fans de Pokémon tendréis que viajar ahí para participar, es un torneo internacional, por lo que cualquiera puede ir siempre que asista al evento, así que, pues bueno, buena suerte a los que participen en estas cosas, pues bueno, entrenado vuestros Pokémon, conseguid vuestras, o sea, mejorado vuestras barajas, y que, pues bueno, buena suerte. Ya, entonces, ¿tú crees que tendremos representación española al final, o cómo lo ves? Seguramente, siempre habrá, siempre hay algún que otro, por ejemplo, Sequiam, que es el más famoso de Pokémon, pues bueno, a ver si hay alguno. A ver si le tenemos por aquí, por allí, mejor dicho. Seguimos con videojuegos, y también con Visual Novels, en este caso con una noticia un poquito mejor, y es que por aquí sí que tendremos el, bueno, pues el nuevo MoveLab, es que creo que se dice así, ¿no? MoveLab, y MoveLab Alternative, llegarán tanto a Europa como a Estados Unidos este verano. Esto sí que los vamos a tener. Vendrán para, en este caso, PlayStation Vita, que digo yo que a lo mejor es uno de los últimos coletazos que da la PlayStation Vita, ¿no? Porque tal y como está la cosa, pero bueno, es sorprendente que todavía, pues bueno, sigan saliendo juegos para Vita, y bueno, pues a lo que vamos. Por un lado, MoveLab, pues llegará a las líneas argumentales de los anteriores títulos, tanto de MoveLab Extra como de MoveLab Unlimited, mientras que el MoveLab Alternative será lo que completaría esta trilogía, ¿no? De Visual Novels, pues del género de ciencia ficción, romance, viajes en el tiempo, que es una de las sagas más potentes de este género, de los Visual Novels. Y bueno, pues lo tendremos por aquí, que se verá PlayStation Vita, y bueno, lo que yo digo, que siempre, ¿no? Que poco a poco parece ser que nos van llegando más Visual Novels, y eso está muy bien. Y nos pasamos al anime, con una nueva noticia, ¿no? Una noticia interesante, ya que tenemos vídeo promocional del anime Mahou Sojo Site. Deciros de que este anime no se trata de las típicas Magical Sojos de las chicas kawaii, porque el autor de esta obra es Kentaro Sato, y que, pues bueno, nos proporciona este vídeo, pues tres miembros más del staff, además de el grupo que va a interpretar el ending de la serie, que, pues bueno, se ha anunciado de que el opening se estará interpretado por Ice Tardis, no sé si se dice así, y que, pues bueno, parece ser que Haruka Yamazaki va a ser la que interpretará a Serena Shizukume, que creo que es la protagonista de la serie, y que, pues bueno, es una serie que va a tener 12 episodios, se va a estrenar en abril, en la cadena japonesa CBS, y que también lo tendremos en Amazon, por lo que, pues bueno, vamos a ver si por aquí también lo tendremos, y la productora va a ser a cargo de DOA, además de tener un staff bastante interesante, y, bueno, qué deciros de esta obra, que el autor es Kintaro Sato, el autor de Mahou Soyo Sight, es un spin-off de Mahou Soyo Apocalypse, y que el manga tiene 8 tomos de momento, el autor aquí lo tenemos con Magical Girl of the End, por parte de Ibriria, y que ya os digo, pues repito de que este autor es bastante bizarro con esto de las Magical Girls, hay mucha, mucho gore, mucha sangre, por lo que no es una serie normal, así que, pues bueno, yo creo que es la recomendable, si habéis visto o leído Magical Girl of the End, o si conocéis bastantes obras de este autor, pues bueno, aquí tendremos un anime bastante interesante. Que tiene también un poco estilo Madoka, quizás. No, peor, peor. Bastante más turbulento, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que pinta también bastante interesante. Seguimos con el bloque anime, con un nuevo lanzamiento, en este caso es la película MyMyMiracle, que, pues bueno, vamos a ser precisos, ha sido listada en España para el próximo 25 de abril. Vamos a ser más específicos. Bueno, pues lo ha dicho Amazon España, bueno, lo ha dicho, ha salido a través de su página web, pues bueno, esta película, MyMyMyMiracle, está listada. Esto quiere decir que, bueno, que podría formar parte de los lanzamientos de SelectaVision para este mes, aunque es muy importante recalcar que todavía Selecta no ha dado a conocer esta, o sea, no lo ha confirmado todavía. Es decir, ha salido listada en Amazon, pero, como con el lanzamiento de este DVD y Blu-ray, pero Selecta no lo ha confirmado todavía por su parte, pero bueno, es previsible, ¿vale? Que salga para el 25 de abril. ¿Qué os podemos contar de esta película, de MyMyMyMiracle? Bueno, pues para empezar, que cuenta con Sonoka Tabuchi, que, bueno, currículum, pues ni más ni menos que Black Lagoon y En este rincón del mundo. Dos obras muy diferentes, Madhouse ahí a tope, pero, bueno, pues con este currículum, con dos obras tan diferentes, pero tan buenas, podemos esperar una historia bastante interesante, que, bueno, pues no deja de ser una historia que está basada en una novela autobiográfica, en este caso de Nobuko Takagi, que además la película en su día, pues también se llevó, se llevó algunos, se llevó algunos premios, como ya os he comentado, viene también de la mano de Madhouse, es decir, garantía de calidad, de la buena, y, bueno, pues es una historia de, de dos chavales, de dos niños, de amistad, que también un poco trasciende, distintas épocas, en el tiempo, y, bueno, pues que lo, lo que hemos podido ver, pues, pinta, pinta bastante bien, así que, pues bueno, seguiremos, seguiremos al tanto, sobre qué se va confirmando de My, My Miracle. Y tenemos una noticia ya, sobre doramas, en Life Actions, más, más doramas, ya que la serie Remind, ya está disponible en, en Netflix, es una serie, japonesa, bastante, interesante, y truculenta, ya que, pues bueno, está protagonizada por, por el grupo, de Adidas, Hiragana, Keiakizaka, 46, y que, esta serie cuenta con, 13 episodios, subtitulados al español, con, con su versión original, en japonés, tiene un staff, un elenco, bastante interesante, y que, pues bueno, la historia cuenta, sobre unas alumnas, unas compañeras de curso, sí, unas estudiantes, que se encuentran, en un comedor gigante, y que están atrapadas, entonces, pues bueno, van a intentar, a ver por qué, están ahí, encerradas, y cuál ha sido, el motivo de todo, así que, pues bueno, parece ser, que va a haber un misterio, ahí, encerrado, entre todas ellas, y, pues bueno, también, el, la, el opening, estará interpretado, por el mismo grupo, o sea que, pues bueno, vamos a ver, qué tal está, yo, por lo que he visto, un poco, de la intro, que sale siempre en Netflix, ahí arriba, pues, está bastante interesante, a ver cuando tengo tiempo, de verlo, lo mismo digo, pues bueno, a ver, no sé qué os parece a vosotros, yo creo que tiene, muy buena pinta, la voy a ver sin duda, si alguno de vosotros, ya ha comenzado, a verla, o habéis tenido tiempo, de verla entera, por lo que sea, pues acordaros, que también, nos lo podéis decir, en los comentarios, qué, qué os ha parecido, qué sensación os da, esta, esta Remind, vamos a ver qué, vamos a ver qué tal, yo, no me la quiero perder, vamos a pasar al, al bloque manga, una noticia que, pues, que nos ha gustado, y es que, Fando Bambia, ha confirmado, la licencia de, Hitori Koukanniki, de la autora, Kami Nagata, recordad que, Kami Nagata, bueno, se ha estrenado, ya en, en el mercado español, con, con la obra, mi experiencia de Lisbena, con la soledad, que además, empezó a, salió, pues la pasada semana, para el, para el Japan Weekend, ahí tenía un stand, Fando Bambia, bastante grande, con muchos ejemplares, yo me hice con el mío, y, aunque no he empezado a leerlo, pero, pero bueno, la verdad es que esta, esta obra promete bastante, y, y bueno, tienen, supongo que Fando Bambia, tiene muy buen, muy buenas vibraciones, con, con esta autora, tienen que estar muy contentos, ya nos lo comentaron también, en una, conferencia de prensa, porque se han decidido, a seguir, pues bueno, apostando por, por esta autora, que, la verdad es que es bastante sincera, en lo que, en lo que respecta a sus obras, con sus experiencias personales, y el caso es que, esta, esta nueva obra, esta Hitori Koukaniki, esta vez van a ser, van a ser dos tomos, y prosigue un poco, pues la, la estela, ¿no?, de estas vivencias personales, que ya, eh, comenzó con, mis experiencias lesbienas con la soledad, igual no sé, ¿no?, se podría conseguir dar una especie de, una especie de trilogía, y, y bueno, pues, en este caso, yo creo que todavía habrá que, habrá que esperar un poquito, ¿no?, porque creo que no han, bueno, un poquito sí que han confirmado, que saldrá a la venta, en septiembre, así que, bueno, vamos a ver qué tal, qué tal termina de funcionar, esta, esta primera obra, de mis experiencias lesbienas con la soledad, que creemos que va a ir, muy bien, muy bien, y bueno, pues ya, deseando, ver qué tal va, esta continuación, habrá que esperar, unos meses. últimamente, este tipo de obras, pues bueno, tiene bastante éxito, y, pues bueno, ya se nota, y cuando mía, ya le dijo, entonces, pues bueno, van a continuar con su secuela, y a ver cómo continúan. Y además, es que es bastante, poco habitual, que un autor, o en este caso, una autora, pues, haga una obra, tan autobiográfica, y más aún, con un tema, que para ellos, todavía es, afortunadamente, para nosotros, ya no tanto, pero para ellos, todavía es un poquito tabú, así que, es sorprendente, y pues, muy positivo, que lleguen obras de este tipo. Y tenemos más noticias, interesantes, ya que, Ogret, 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 podría, encargarse de la adaptación, al manga de la novela, de Bakken Morogatari, la gran serie, famosísima, que ahora tenéis anime, tenéis bastantes sagas, pues bueno, en el próximo, 14 de marzo, del número 15, de la revista, de la Wikileaks Magazine, de la editora del Kodansar, pues bueno, dará comienzo, la publicación del manga, de la adaptación al manga, de Bakken Morogatari, del autor, Nishio Ishin, gran escritor, gran creador de historias, y que, pues bueno, han publicado en su página web, una serie de ilustraciones, en la que, pues bueno, la gente tiene que adivinar, quién puede ser, el autor creador, de esta adaptación, del manga, y que, pues bueno, parece ser, que tiene un estilo, muy parecido al de Ogret, el autor, de Tenjo Tenje, Yerjear, así que, pues bueno, no sé si, no sé si, estaremos, acertados o no, vosotros, opinaréis, podéis opinar en los comentarios, o en la otra vez, la página web, no sé si hay alguna zona, de comentarios, y que, pues bueno, aquí, hemos tenido, al autor, de Tenjo Tenje, de las obras, Tenjo Tenje, Yerjear, por parte del normal editorial, y que, pues bueno, a ver, qué tal, porque ya sabéis que, las sagas monogatari, son bastante, son muy interesantes, el anime es bastante, pues bueno, muy animado, ya, vale, la redundancia, tiene, muchas cosas, y, pues bueno, a ver si lo podemos tener por aquí, cuando, cuando se publica el manga. A mí esta saga siempre me ha parecido, un poco lío, porque con tantas, tantas novelas, y con nombres tan parecidos, más de una vez, nos han preguntado por el ASC, cuál es el orden correcto, para, para leerlas, y cuando hemos respondido, era un poco en plan de, uff, espérate, cómo era, hemos tenido que usar la chuleta, porque no es, no es tarea fácil, pero bueno, será finalmente, O'Greit, quien, quien vaya a realizarlo, bueno, la gente es muy espabilada, para estas cosas, y enseguida, tienen, tienen mucho ojo, para, para fichar estas cosas, así que bueno. Aunque dibujante, querríais que, que fuera, el que realizara la, si o que nos gustaría, pues ahí, ahí se, se abren las apuestas, para finalizar el, el bloque de noticias, y el, el bloque manga, pues bueno, unas que llegan, otras que se van, en este caso, pues una que lleva mucho tiempo con nosotros, que es Batum, finalmente pues va, a finalizar también, valga la redundancia, pero lo, lo curioso, y esto, a mí me ha molado bastante la idea, es que tendrá, dos finales, en dos tomos diferentes, lo cual, oye, pues aquí da, da, da bastante juego, hace, pues, hace muy poquito, ¿no? Esta semana creo que ha salido, el, el tomo 25, que es donde se, se contaba finalmente, que es lo que iba a suceder, o sea, esta estrategia, ¿no? Es donde se revelaba, y, y bueno, pues este final, entonces en este caso, serán, en el tomo 26, y, por tanto, este tomo 26, pues tendrá, dos versiones, una versión que han llamado, si no recuerdo mal, un final ligero, que los que conozcáis la obra, sabréis que es, lo que culminará, lo que han llamado, el arco de la amistad, y por otra parte, un final oscuro, que es el que contará, el final del arco de la verdad, bueno, pues, el, el final ligero, es el, el más conocido, el que se ha publicado, en la, en la, en la Molde Comic Bunch, y, el otro final, en este caso, se empezará a publicar, aparte, dentro de un par de meses, en la, en la, Bunch, también de la, de la, en este caso, de la editorial sinchosa, y bueno, pues, en mayo, vamos a tener, vamos a ver, qué pasa, sí, porque, vamos a ver, qué pasa con Ibrea, porque, estos dos finales, wow, que le incidencian en ambas partes, porque, yo quiero tener, publicarán los dos, y me imagino que los que, yo que solo he visto el anime, pero me imagino que todo el mundo, el que se está haciendo la colección, obviamente, se comprará los dos, pero, pues bueno, ¿no te gusta uno? Pues, me leo el otro, a mí me hubiera, a mí me hubiera molado, que lo hubieran metido, todo en el mismo tomo, y que hubieran hecho una especie, como de, los libros estos de Elige tu propia aventura, que te hubieran dado, y de hecho, creo que es lo que van a hacer, ¿no? Como que dan a tomar una decisión al lector, y es, si es esto, pues, lee aquí, si vas a hacer lo otro, lee a partir de aquí, o algo así, ¿no? Será un poco, de todas maneras, si os metéis en la noticia, tendréis, un par de detalles, que lo, que lo explican, que lo explican un poquito, un poquito mejor, pero bueno, según la elección, pues, terminará de una manera o de otra, y oye, pues, es una, una experiencia interactiva, ¿no? que, que la verdad que está bastante bien, bueno, pues eso, como has dicho tú, Comeo, ¿cuál tomes? Muy curioso, sí, muy curiosa, porque, supongo que en el tomo número 25, habrá ahí varias vueltas, y a lo largo de la serie, ha habido bastantes cosas interesantes, en la que, pues bueno, podría salir bien, podría salir mal, y aquí tendremos el final, pues bueno, de distintas formas. Además, tú la, tú la estabas haciendo, ¿no? Comeo, en estas, sí, 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 así que, pues bueno, a ver, a ver, ¿qué tal? el anime se quedó ya bastante atrás, que además, pues se emitió aquí, a través de Movistar Plus, también lo ha editado Yogu, y, bueno, pues, una estrategia que, a mí me, a mí me parece muy bien, a mí, a mí me ha gustado, y creo que por supuesto, veremos aquí los dos tomos, así que, pues, adelante con Batum, a ver como, cuál es la traca final, ¿no? Lo mejor dicho de, de Batum. Y nada, pues, con Batum, terminamos el bloque de noticias de esta semana, que, pues como siempre os digo, espero que os hayan gustado, que os hayan interesado, eh, volvemos a tener un concurso, como todas las semanas, pues, la mayoría, sabéis cómo funciona, mirad en la descripción del vídeo, si os ha gustado, pues, le dais un like, y si nos acabáis de descubrir, y también os ha molado, pues acordaros, le dais a la campanita, y todas las semanas, los lunes, podréis ver un, un nuevo noticiario, con las novedades más recientes, del mundo del manga, del anime, el manga anime, videojuegos, y, también sabéis que tenemos, las redes sociales abiertas, facebook, twitter, ask, ahí nos podéis preguntar, lo que queráis, conmigo también tenemos un hashtag, ¿no? Eso es, el lunes de RP2, para que comentéis, lo que os ha gustado, lo que nos ha gustado, las mejor, bueno, lo que podríamos mejorar, pues bueno, comentad un poco las noticias, pues bueno, por ejemplo, qué autor os gustaría que dibujara, las a Monogatari, pues bueno, qué final creéis que tiene Batum, y tal, pues bueno, cosas así, en los comentarios, y también, pues bueno, en Twitter. Con cualquier sugerencia, o cualquier cosa que se os ocurra, pues, nos la dejáis ahí, y nosotros os responderemos. Y nada más, muchísimas gracias a todos, por vuestro apoyo, por suscribiros, por comentarnos, por darnos ánimos, en fin, es un placer, lo mismo digo conmigo, como siempre, hacer. Igualmente. Y, bueno, pues nos vemos la semana que viene, hasta la próxima.